Tú, en dulce es mi canción, me das un buen sabor a cada situación. Yo, siempre es tú. ¿Quién podría ser mejor? Contigo saldría el sol. Estas horas mi interior, siempre se derrite el corazón, tan solo con una mirada. Son tus besos, es tu voz que tiene mi alma en la gimnada. Nuestro amor sabe el chocolate, un corazón de un bombo que late. Nuestro amor sabe el chocolate. 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 Un corazón de humo que late, nuestro amor sabe chocolate Una probada y no más, verás que te hace volar, me cierra tu paladar, así me quiero quedar Una probada y no más, verás que te hace volar, me cierra tu paladar, así me quiero quedar Un corazón de humo que late, nuestro amor sabe chocolate Un corazón de humo que late, nuestro amor sabe que te hace volar, me cierra tu paladar, así me quiero quedar